Ella dice que él es su mejor amigo y que tiene un confidente a quien le cuenta los secretos del amor En la mira parece leer sus labios y por dentro se derrite por besarlos pero hay que disimular Ellos dicen que se quieren como hermanos y caminan agarrados de la mano Ella dice yo te quiero pero él piensa yo te amo Ellos dicen ser amigos de verdad Ellos dicen ser amigos de verdad El amigo no ha perdido la paciencia Él pretende que ella mire muy adentro hasta verse el corazón Y la amiga no ha querido escudriñarse Tiene miedo de perder a quien la ama si comete algún error Ellos dicen que se quieren como hermanos y caminan agarrados de la mano Ella dice yo te quiero pero él piensa yo te amo Ellos dicen ser amigos de verdad Ellos dicen ser amigos de verdad Dos corazones quieren amar Uno vive cautivo de las voces que gritan como debes vivir Dos corazones quieren amar Otro vive arriesgando que le lleven su anhelo Pero el riesgo no hace latir Más Ellos dicen ser amigos de verdad Ella dice y él dice ser amigos de verdad Es que no saben que dice ser amigos de verdad Es que no saben que no saben así El Corte de la Corte de la Corte de la Corte de la Corte de el Corte Gracias.